La situación es grave, estamos desde los kioscos que tenemos la carga de servicio de sube y de carga virtual cada día peor. Hoy en día, dado como bien lo hiciste vos, esto del 0,27% que llegan a pagar gente que no sabemos ni muy bien quién es, porque son eslabones entre Nación Servicios y nosotros, los cuales van apareciendo cada vez en el transcurso del tiempo en mayor medida. Con ese 0,27% imagínate que una carga de 100 pesos que nos deje 27 centavos bruta, y de eso hay que descontar el rollo que hay que ir a comprar a 15 pesos en la librería de una cuadra, el tiempo que se pierde y todos los insumos, el cargo del abono de internet, etc. Estamos subvencionando el transporte público, sin contar que todo el sistema de transporte público de la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires funciona con la plata de los kiosqueros. Y porque el sistema fue teniendo modificaciones en el transcurso del tiempo, el movimiento diario de la carga sube lleva todo un trabajo, no solo apoyado. El que apoya la tarjetita es el cliente, que después se la lleva para, bueno, hacer su viaje cargada, pero atrás de eso hay toda una infraestructura y un trabajo que, ya el hecho de contar el dinero de la carga sube, capaz que lleva entre el cambio, ordenar los billetes, chequear los billetes falsos, ir al banco, que no haya ningún problema, que no te roben, es todo, es un trabajo que no se ve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!